Eres luz que puede tocar este corazón ¿Por qué tu hermana viene con Marichu y si ella no estaba invitada a mi fiesta? Yo le arreglo todo para que viniera. ¿Está bien? La neta es que quería que me sentaras luego, pero ya estabas bailando ahí con Estefanía y me vine a prestar aquí. ¿Qué onda? ¿Cómo me veo con lo que me ha hecho? Como dijo Eduardo, te ves... te ves hermosa. ¿La neta del planeta sí está chida? No tengo por qué mentirte, Marichu. Ya tú eres linda, lo único que arreglada eres mucho más. Es que con tanto chuche, la neta que sí me siento medio rara, pero sí te gusta, ¿sí? Sí. Qué suave. Híjole, ¿sabes qué? Estoy retecontenta. La neta que sí estoy retecontenta y reteagradecida contigo porque gracias a ti pues pude vivir este reventado. Con permiso. ¿La señorita es su acompañante? No, no. ¿Quieres bailar conmigo? No te animas, Marichu. ¿Qué, tú no quieres bailar conmigo? Es que... tengo un compromiso con esta afanía. Ah, sí, claro. Está bueno. Sale. Vamos, a ver. Vamos. ¿Y a qué familia perteneces? Lloraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esa... Hay recuerdos Que se envuelven en lágrimas Estejani, vamos al saludo No deben estar notando tu ausencia. Por favor. Título 2 Cañino Aquí es lo que me Saldes Yo cht Y ... ¡Gracias!